Aquí me encuentro en el Rocker Center Recuerden que aquí se grabó la película de los cazafantasmas Y bueno, mira Ana Peña ¿Te acuerdas que te hablé de ese árbol de Navidad? Que gigante, gigante Mira, ahí están las personas caminando Es demasiado grande Y aquí la gente patina, todo aquí alrededor Pero ahora están limpiando Aquí está el Rocker Center Café Y bueno, ahorita en unos minutos van a dar un show En pleno building allá Mira, ¿le están contando los segundos? Hacen un show ahí Y yo ando bien abrigado, mira Tengo muchísimo frío Y bueno, aquí ando con la familia de José Que mi suegra, que mi cuñada Mira, ahí está José Ahí está su hermana Ahí está su mamá Ahí está su otra hermana Bueno, ¿cuál les ha gustado?